Este video se lo hice a mi abuela, pa' que toda la familia la recuerde Por toda la vida, de la familia López, y que descanse en paz mi abuela ¡Suscríbete al canal! 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 un chacho alegre hay que acomodarlo mas padre un poco aqui que dios te bendiga madre ay no cayo que dios te bendiga madre yo se que estas mejor alla ay si todas las bendiciones madre para ti nos mandas todas las tranquila mi mama esta contenta y ahora en la casa esta contenta mi mama esta contenta que fue contenta a pesar de todo pero lleva y 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